Bueno, estilo de máscara Oh, estoy increíble, vea los terecitos, ¿cuáste güey? No, pinche Carlos me copió, no toca cambiar Ahí está Ustedes no son originales, güey Tío, ojo que Carlos lo veo ahora poniendo Oli en el grupo, men Oli? Me decía todo, men No, 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 dale, filmer Ni el pujo ¿En el grupo de qué estaba diciendo? Vamos todos en un carro, todos en un carro Porque vamos a embocar todos uno A ver gallina, bueno, dos carros, yo voy con Carlos, voy a carter Carlos Vamos Carlos a dos Muerte Ok, así, vamos a ir a los vehículos No se pasa a este barrio, y vuelve con un POA Si Carlos se lasuda Yo pongo mis propias opciones,αν ellos Dios mio, que en el turno en el turn es en el turn Sí, que... Que, que el convoy se mueva ahí Si Se va muy lejos de este otro lado ¿Por qué se asusta la gente? ¿Por qué se pone a dar la vuelta? ¡Ese hijo putea! ¡Ese mismo llega! Tiene la vuelta y no le de a nadie seguirla. Le trae a Paige y Grapesie para que pueda descargar las cargas de gas. Oh, sí, eso me recuerda. ¡No se asusta a ese truck! ¿Vale? Estoy en contacto con hablar de un click out de la costa. Ellos se inspiraron en MySingerZ, que MySingerZ fue el primerito que salió en los 70 Luego salieron los Gundam, que son MySingerZ, imagínate MySingerZ, pero más cabrón, increíble O sea, estaba hablando de las mamadas de papel, ¿no? Sí, de las mamadas de papel Ah, puta madre, por un momento me sacó a estar armando un robot de pedido, wow, o sea, me asombra ¡Espera a mi mente! ¡Vamos haciendo, güey! O sea, eso de ser ingeniero, ya veo que res habla ya No, al menos acá en Ecuador no tiene, no hay campo laboral para no ¿No tiene mecatrónica de carrera o algo así? Sí hay, pero no hay campo laboral, no hay campo laboral No hay campo laboral, ¿y en las empresas con qué ensamblan? Sí, pero, no, no, te piden ingeniería industrial y tal, nada Mecatrónica no hay caso Por eso dice que esas carreras de computación, al menos el gobierno actual El activo también me creo hacer eso, pero tuvo muchos pleitos Y no sé si habrá hecho, porque casi ni hoy unicio, yo nada de lo que hice Con todos los pleitos que tú El actual también dijo que quería me adorizé a Ecuador, pero como decayó la pandemia Al menos abrir campo, porque todos los que estudian mecatrónica se van a otro lado Y solo en la Universidad de Quito, que es la más grande que hay acá Yo de hecho no sabía lo que era antes que me metía en la urla, descubrí la madre No, 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 no Ahí tú puedes ver que el campo de mecatrónica es muy específico, pero no, no vale la espera No, pero me gustaba porque, o sea, me llamaba la atención, pues, el estudio No entiendo, no entiendo Pero, o sea, si es lo que tú, claro, es que te metas Porque tampoco es como que Pero, este, la verdad, si hablamos en campo laboral Si es que es un campo laboral muy específico para máquinas y la madre A no ser que tengas una Tu país tenga una industria muy, muy fuerte Es que es un campo laboral Porque las empresas no están todos los días pidiendo máquinas nuevas Y de ahí, antes de elegir a un, a un man con, con, con licenciatura o ingeniería en metatrónica Los manes van a elegir un man que, que no tenga nada pero que esté para manejar esta madre No, pero te decía, o sea, me intentaste estudiar una carrera sin que tengas que pensar, claro O sea, que la estudies por tu gusto, o sea, no Ya, ya, exactamente, por eso te lo dije, si era por gusto era que te metas no vas a dejar Por eso dicen, es mucho mejor arriesgarse y luego, eh, luego, eh, ponerte a buscar que, 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 que acabar trabajando en algo con campo laboral pero que no te gusta para nada, porque es horrible Más carajo por todo O sea, el papel Dice que, ah, si, coloquen ahí en la carretera, coloquen los vehículos en la carretera ¿Ah? ¿Control? 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 ¿Control, güey? Pon, pon, botiquines ahí en el, en el medio No te chequeé el virus Abajo hay un vato, miren en la playa ¿Dónde? Sí, mi... abajo hay un vato ¿Estás piscando? Mi testigos Ese es Ojo de que minas de proximidad No se aceran Yo las puse Yo también las acabo de poner ¿O sea, pa' que? O sea, si tu revientas las tuyas va a reventar las mías Por eso, pero... ustedes dicen que se va a llevar toda la escursión maciza No dispares No dispares ¡Puta madre! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! No, no, todavía no, hasta que no nos digan What the fuck? Son gorro blindado Las misiones se van a poner fallidas, no has esperado el convoy, mira hace tiempo que no salga Hay que presumir, Ulises Yo... yo estoy con las amiguitas No me hacen chistes No me hacen chistes No me hacen chistes Ustedes avisan Avisan y yo suelto toda la mantenga aquí, wey Aguante Aguante, atacar ¡Achofero! ¡Achofero! ¡No revientes! ¡Me secuestra el camión! dice ¡Puta! ¡Me dijo! ¡No revientas! ¡No revientas! ¿Qué pasó? ¡No revientaron al equipo, wey! ¡Volamos todos, men! ¡Jajajaja! 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 Fue el helicóptero, ¿no? Sí, es que reventó algo, tiró algo, no sé Yo creo que el helicóptero nos tiró un misil o algo, y como todos estamos juntos ¡Jajaja! Otra cosa también, este... Pon un solo C4 para chingarte nomás al vehículo del frente Porque vi que, o sea, atrás del primerito ya viene el camión así, ¿no? Y ese camión es el que tenemos que secuestrar ¡Secuestrar, no destruir! ¡Exactamente, secuestrar! Ah, no, entonces mejor no pongo nada, no es el de que explote el primero Sí, sí, mejor no pones nada Y nada de explosivos con los de abajo Con el helicóptero ya me encargo yo Apenas salga ya esa madre, ya me lo chingo con las amicieles O sea, procuren no explotar los carros, solo deshabilítenlos Sí, 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 nada de explosivos Nada de explosivos No sirve Te estoy viendo a ti, Ulises Serga Es un humo, wey Ulises, el único arma que puedo usar es la pistola de bengala Mira, que todavía me destruyeron el automóvil, wey Tengo que llamar a moro, puta madre Pero sí están aquí los dos automóviles ¿Y tu automóvil? ¿Por qué está mi automóvil aquí? Sí, no me voy al centro de esta tu carro Ponlo más, un poco más acá y... A la entrada Verlo Vale, vale Y se nos rompa este carro Sí, sí, pola, pola Mal sitio para irse la carro, mal entonces Venimos, nos cubrimos, o no, creo que está bien, un poco más Y está bien, nos cubrimos acá, no sé Más separado Ve a la ubicación, ¿qué ubicación? Esta es la ubicación, tranqui, tranqui Ahí viene, ¿eh? Sí, pero yo creo que habría que meter a una distancia entre nosotros, no puedo estar tan juntos Vamos, un segundo Morse Mutual, estamos aquí para ayudar No hay nada para cubrir, si vamos a estar mal Yo estoy con los aviciles Dios, no se acerque tampoco a los carros, porque si el helicóptero lo explota, valió Yo no quiero para mi carnet Contra aquí, apenas este... Es el helicóptero, vamos a valer, vale Puta, no hay donde cubrir ese helicóptero, me entiendo De hecho, si saben que esta madre no tiene sentido que se use también para destruir misiles, destruir carros Ya viene, 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 viene Seguro que el segundo es el que tenemos que tomar Sí, sí, el primerito Ya... Puta, no ¡Lotaron, güey! ¡Uy, qué jodos! Me reventaron, aumenta, madre No, no mames, está... ¿Alguien tiene lanzar misiles? El helicóptero, aumenta, madre Yo, yo tengo guiado Los dos... Ya, ¿tienes guiado? Sí Ya, los dos tenemos que estar ahí para chingarnos No jodas, me esquivó el primer misil ¿Cómo? ¡Me lo esquivó! O sea, dio una voltereta Así el puto helicóptero ¡Es Dios! Yo le he disparado, men O sea, pero con bala, no mal, ¿no? Y de repente... O sea, y estaba de lado, men ¿Cómo lo ha disparado a todo, men? O sea, la pregunta es, ¿dónde cae la explosión? ¿Por qué no veo que tira misil? O sea, de repente explotamos Sí Pero... ¿Será que de repente un hacker no está chingando a la partida? No, 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 aquí no pueden entrar Hay que probar un nuevo Y si estuviera chingando a una partida, no estuviera esperando que venga el helicóptero como 5 minutos Eso lo pertenecemos a los huevos, ¿eh? Yo no haría Solamente escuché algo de que harías algo con los huevos Ulises, tú y yo aquí para tumbarnos en el helicóptero En la playa, en la playa Dale, dale Los otros encárguense los de los carros, encima de él Pero igual, yo creo que todos no se quedaran tan cerca, men Cuidado el punto de emboscada ahí De hecho estos carros creo que debemos ponerlos adelante, men Más adelante, men Sí, más adelante, más adelante Mira, aquí hay bandas rocas para cubrirse No, 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 no Más a la entrada Más a la entrada No, muy allá No, muy allá se han ido Oigan, no, no Vengan al punto de emboscada Que no voy a iniciar hasta que no vengan aquí Por eso, pero hay que aprovechar y ordenar todo esto, pues No, pero más a la entrada No, 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 no Aprovechar en un punto de emboscada Ahí? Ese, tarda en medio de entregar Yo aquí también, men Estamos todos Seguro que los otros tenemos que estirar, men No, men Es muy en el carros El primero me he quedado aquí, vos Para asegurar Es muy en el tiempo que digo Tenga lo más en la entrada los carros Lo que pasa es que si lo tenemos también muy en la entrada Y nosotros estamos parados acá La explosión de los carros nos va a explotar a nosotros Es que no vamos a estar acá No vamos a mover ¿Cómo que no? Si tenemos que estar aquí Mira, dice, ve el lugar de la emboscada ¡Ay! Sí, sí, aquí, aquí ¡Ay, déjalo, chuchame, men No podemos estar tampoco muy atrás No falta uno Tienes que falta Ya 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 y si le tiramos desde más antes de que llegue el puente apenas llega el puente a no salga no nos salga de secuestra el camión no lo tengamos porque porque si mata uno no importa pero la cosa es que se lo mata los dos un putazo valió la misión y cada lado del puente como mínimo yo estoy con la roca para curarme a veces que es que la misión se nota que no fue un factor que estoy acá escondido y ahí viene el camión se cuenta que el camión ya está aquí no más estoy muy lejos filas no no el más de cerca de una filas ulises ya tengo la mira de hecho ya colocado colocado 5 5 4 ya 3 dale 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 ahí va me comien me comien mira ahí le duelo dale 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 le coupé Sí, pero sí, deben darle de frente al helicóptero antes, incluso por eso está marcado con rojo ya. No, no, sí, hagamos eso. Vamos a joder el combo y lo vamos a alertar y seguir por otro lado. No, 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 no. No, no, no lo mismo ya, la verdad. Por probar, ya estamos aquí. Apenas ese man nos salga ya en la mira, nos tomamos. Dale, pero igual, yo creo que deberíamos de estar uno a cada lado porque el segundo tiro que yo hice me pegó en el puente. O sea, no le pegó al helicóptero a pesar de que estaba marcado. Sí, vamos al punto, vamos al punto. La explosión nos va a dar ahí en la cara, man. No, no, no alcanza, ahí, ahí. Grae, ve a mi carro Ve, ve a este pendejo Es rebelde si sos p*** matalo Fecho, ve a este carro güey Por que tengo un rifle avanzado? Ah, me lo han de verdad dado para la misión Miren si todos tienen el rifle avanzado De hecho es bastante bueno y es caro el p*** Vale que hemos visto, mira No se mueve ni verga, y casi no tiene rango de intercambio. Bueno, si querés yo me quedo por acá este Tlerchu, mira. Pero ven para allá, ven a la ubicación. Apenas el hígoputa le salga en el rango, se lo chingas quien sea. Creo que hasta aquí tengo buena visual, man. Hasta no sé dónde esconderme. Después de no quedarse juntos, porque cuando les he tirado el misilazo, les ha dado a los dos, men. No, yo estaba lejos. Que genial y es que Carlos Ligales lo había muerto. ¿Dónde está Carlos? Del Tundin, men. Ya me estoy yendo lo más lejos, algo así. Tampoco te parece lo que crees, güey. Estoy atrás de la roca, men. Acerca del puente, en la entrada del puente. Ahí estoy una roca, estoy atrás. No hagas mamada, men. Ahí viene el cabrón, ahí viene el cabrón. Sí, el cabrón de Puerto bien no me marca. De hecho, creo que sí hay como tumbar de las masas. El primero me bajo al conductor del camión, ¿no? Sí, sí, el conductor del camión es el primerito que tienes que tumbar. Lo tengo, mira, lo tengo, mira. Lo tengo, yo también. Confirma. Dale, dale, dale. Ahí va. Recargo. Le he dado, le he dado. Dale, 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 dale. Está caída, se ha caído. Cayó, 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 cayó. Vamos, vamos. Dale, 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 dale. Por favor, no mueran ahora. Mateo uno. No, no, güey. Esperen, güey. Ya vi por qué morimos. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Sí, fue pu... Uno, uno, uno de los camiones que están ahí. Tiene la matriadora de esas de calibre 50. Yo voy matando ahorita como a cinco soldados ya. Sí, 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 sí. Pues es cierto, no, 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 no. No, sigue vivo, hijoputa. Sí, sí, sigue vivo, sigue vivo. A mí me ha disparado. Ya, le di, le di, le di, le di. El que tenía la metrilleta. Bueno, avanzo para tomar el carro. Suave, suave, suave. Tengo que ver al médico, ojo. Revive, revive. Ok. No, 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 no. Ya, el de abajo está tumbado. Está en vivo todavía. Es bueno que el rifle ha avanzado, sinceramente. Ya, ahora solo nos queda el que está abajo. No creo que está abajo, me decía, vienen más. Eh, el carro blanco es el que tenemos que robar, ¿no? Bajo, bajo, hay un vato, hay un vato. Uy, me explotaron un carro, uno de los carros más flotar. Mira, creo que tenemos que sacar el blanco como sea, men. Tenemos que sacar antes que flotas mamada. Si no se le contagia la explosión y volvimos. Me la juego, me la juego, me la juego. Uno, 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 uno. El resto no se acercan. Voy, 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 voy. Corre, apártate. Selva, avanzada, Selva. Me voy. Oye, podemos robar el carro negro que estaba justo. No, 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 no. No, estoy conmigo. No. Oigan, veamos si podemos robar el carro negro este de la metradora. Creo que sí. No se puede robar. Sí. Oye, venía más helicópteros. ¿Qué? El carro tiene la metradora esa de 50. ¿Cómo es si te los tomas a los helicópteros así? Oye, venía más helicópteros, ¿no? Venían dos de esos helicópteros, así que. Dos más bienes. Bueno. Espero de que el carro blanco ese sea blindado, al menos. Eh, oiga, este. Ya vi, entonces, el problema no es el helicóptero. Entonces. El puto carro ese de calibre 50. Este es el que nos mata todito. Este es el que dijeron, pero si no cayó ningún micieler. Era porque nos mató si fuertes. Yo ni siquiera sé de qué camión hablan, güey. Yo tampoco, güey. Es el... Es el... Es el carro. ¿Ha visto esos blindados de color negro que tienen una metradora arriba? Sí. La otra vez hicimos una misión para robar uno de esos. Que estaba en una cantera o algo así. Sí. Ya. Ya, pues tú. Una vez que está ahí. Pero eso no tiraba bala explosiva. Sí. No, pero revienta como si fuera bala explosiva. Por eso es que he visto que a mí. Cuando hemos matado en esta misión, ha sido como explosión. Bueno, ese también mataba. Ahí me mató. Ahí me mató. Así que, apenas me tumbo el corte, voy a estar como pegoteado para ver si me cojo. Eh, pendejo. Hay que ver, para que no pase. ¡Qué verga! Policia. ¿Quién estás, güey? Se cruzó este pendejo, güey. ¿Para del lado de quién estás, güey? ¡Testigo, testigo, testigo! Yo les iba a matar, güey. Ya, padre. Es esto culpable, güey. Ya, están muertos los dos. Síndete, por puta culpable. Culpable eres, pues. Sí, güey. Pero es que no pensé que te ibas a bajar inmediatamente. Veste, pendejo. ¿Otra vez? Dale, llame. Bájate, nonchón. No te vayas a botar así. Veste, nonchón. Llame, llame. Como me tratas como trapo. Los trapos tienen más valor, güey. Al lado. Ahora si vamos al punto. Ya llevamos una vida menos, hay que ver. Pero venga al punto. Punto, al punto, al punto. Espere, espere, espere. Pero venga al punto. Esto no inicia hasta que no vengas al punto. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no... Están ahí, no. Yo estoy andando del baño, espérate, espérate. Y... 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 El helicóptero, vienen, el helicóptero, vienen. Tienen dos. Ya te dicen. Déjame ver si me pongo a tumbar el helicóptero. Si me pongo a tumbar el helicóptero desde aquí. Creo que si se puede. Dale, 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 dale. Igual ya tenemos una vida menos. Dale. Pero espérate, que aparezca, no se lo vienen en el horizonte todavía. Oye, es el... El diatlón ese de tanques que está haciendo Rusia, es una joyita. Los tanques de este... Ha sido una mierda, la mayoría de equipos no han acertado un solo tiro. Ahí está, mira. Miren, miren, miren. No me lo marca todavía el anti-aéreo. No, nada, claro. No, nada, claro. Olo, verga, si ya estás atacando mucho, ¿no? Ojo. Dale, 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 dale. Otro, otro, otro. No, no, ya cayó. Qué verga, tiró un... ¿Quién tiró ese misil? No sé, pero la acaban de cagar. ¿Por qué? ¿Fueron ustedes o fue el tanque? Ojo, está el patrullo de la patrulladora. Muerto el metrullo, muerto el metrullo. Muerto el metrullo. ¿Quién tiró? ¡Miren explosivos! No tienen explosivos, han tratado los carros, güey. Muerto. Ya saben, nada de explosivos. Ojo. ¿Qué hago? Suave, suave. Suave el gorro. ¿Lo tienes Tercho? ¿Lo tienen? Tengo, lo tengo. Ya saben lo que hago. Tengo el cual está escondido acá atrás. Tengo... Por el siguiente helicóptero que viene. Atendose. La chucha del vinagre. Está hecho, está hecho. Bien, se puede robar el artillero. Tómalo, tómalo, tómalo. ¿Quién quiere ir al artillero? Artillero, artillero, artillero. ¿Quién quiere ir al artillero? Uy, verga, había otros pendejos aquí, güey. ¿Quién quiere ir al artillero? Apúrese, apúrese. Espérate que viene mal. Vení, vení, vení. Te estoy cubriendo, vení, saquen esta bomba de aquí. Ya va a subir. Ya. Ponte artillero. Sí, sí, sí. Pero saca, sal, de aquí, güey. Pon, pon, pon. Sólvete, sólvete. ¡Sálgate de aquí, güey! Es que no hay más vehículo. Tiene que subirse aquí. Dale, dale, dale. El helicóptero, helicóptero. Te pundes atrás para volver, men, mi madre. Ahora, ¿cómo hacemos? Ah, y ustedes no querían robarles esta bomba. ¡Junte adelante! ¡Junte adelante el perro! ¡Junte adelante el camión! ¡Junte adelante el perro! ¡Junte adelante el perro! Espérate que la verga. Eh, tú matas al helicóptero que viene a la izquierda. No me sale todavía en el radar. No me sale todavía en el radar. No, no, no. ¡Retrocede, retrocede! No, no, esta madre es blindada. Si me aguanto cuatro misiles y no le hice mi barca. Pero mi cuerpo no he pintado, güey. ¡Junte adelante! ¡Ya, disparale! ¡Ya, disparale, disparale! Ah, con una, 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 una de seguridad. ¡Muy buena cabina! ¡Vamos, hacen, perro, hacen! ¡Solo, bro! ¡Solo, disparale! ¡No pudimos quedarnos hasta acá aquí, ya! ¡Dispare al helicóptero por el helicóptero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Espera, la verga de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡El hipólogo es un perro! ¡Me traigo el camión, ¡ah, qué vale! ¡Embojeme, empujeme, empujeme, con el camión! ¡Venga mame! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Para vos la batería, wey! ¡Retrocede! ¡Para que empujar! ¿Qué? ¿No vas a tocarle, wey? ¡Pues no sale el camión, wey! ¡Si no hay ni verga ahí! ¡Apúrate, perro! ¡Buena, buena, buena! ¡Cúbrame al frente, ven! ¡Partecebo helicóptero! ¡Obíjese! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Nada, protegido! ¡Vámonos! ¡Ya está! Por un momento pensé que se me fue la internet, otra vez me estaba falteado, ¿eh? Una vez más el cuerpo Díganlo ustedes, yo por un... ¿Te acuerdas que te dije, tú dijiste... Pero yo no soy... Pero yo no soy blindado Ya pues yo tampoco Con estas explosiones me he estado sacando hartísima vida ¡Adelante, adelante, adelante, adelante! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Revite esa madre! ¡Revite esa madre! ¡Revite esa madre! ¡Ya está! A ver, le paso al carlo ¡Ya, perra ya! Ahí sí puedes cruzar ¡Ya! 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 En el su costado! El gargón cadáver, wey! ¡Man, te lo ha pasado wey! ¡Vá a sacarlo! ¡No! No son... ¿Son enemigos? Es un problema ¿No me dispones de enemigos? Todos los que son 4x4 son enemigos El señor vive en una van Este es peligroso también Si le enseño del Forn afuera mira peligroso, un psicopata venga es enfermo Bruce Wayne mira que el niño jugando en la playa afuera este perro esta jugando con una bomba en un peligro potencial este niño debe hacer un tiroteo en la escuela yo lo vi es el cenito ese teléfono es el cenito el pasado era espía ruso claro otra van un pechoso quien gusta avance hoy en día si quieres capamente militar en la van si quieres el equipo por algo canta avance perro otro muerto el que viene fruta la señora de la fruta también venga fuéramos testigos otro que es carros negros aquí es un pechoso es un pechoso antes de los estamos demulando igual es el garro rojo es el garro rojo mátalo al otro lado al otro lado al otro lado hay peligro mira este es un pechoso y este es un pechoso y este es un pechoso tío pero es el pechoso tío ¡Venga, comete bien! ¡Eeeeh! ¡Pendejo! Retro, retro, nomás a Carlos Piederecho, Carlos Piederecho... No, pero Carlos no puede hacer piederecho, pero me entiendes cuando está ¡Uy! ¡Uy! ¡Metaron! ¡No se te mataron! ¡Metaron! ¡No no vaya a salir misión fallida! ¡Suscríbete al truco y te mantienes a esos! No, no, sí salí aquí, sí salí aquí Todo bien, todo correcto Era un déjà vu, man Un mal sueño ¡Oh, me hizo mi fallida! Me hizo fallida Al fin justicia, güey Cabrón, yo fui el único Y me pasé conduciendo, todo el resto, todo el resto se la... Como lo que eres, inútil, güey Excelente, güey Listo, muchachos, queda, voy a dormir ¡Taba, no me pasao! Cómo me llename, peguén ¡Como me llename, peguén! ¡Como me llename, peguén!